Temblad, temblad en este canal. Mitos de videojuegos. La saga GTA está plagada de mitos y leyendas. Pero antes de ver el vídeo, dale a like para encontrar al Big Book, suscríbete para ser abducido y activa la campanita para creer en los fantasmas. Porque estos son los 10 lugares más aterradores de GTA. La funeraria Romero es uno de los lugares más peculiares de la saga GTA. El nombre de este negocio es un guiño a John Romero, creador de los míticos Doom y Wolfenstein. Y también una referencia a George A. Romero, director de cine y creador de La noche de los muertos vivientes. Incluso podemos encontrar una foto pintarrajeada de Bela Lugosi, que interpretó a Drácula en 1931 y con el logo de Rockstar en su capa. Además de una tumba de Stephen Mulholland, diseñador del mapa de Vice City. Pero lo realmente aterrador llega cuando vamos al patio de atrás de la funeraria, donde encontramos que allí ha sido enterrada más gente y que hay incluso una tumba abierta con un esqueleto al que le falta el brazo izquierdo. En la carnicería Romero, ubicada en el mismo barrio de Little Haiti, encontramos que en su escaparate hay órganos humanos. Un bazo, un intestino, un cerebro y por supuesto un brazo izquierdo. No se sabe exactamente si el brazo pertenece al esqueleto, pero desde luego esclarece que la funeraria Romero y la carnicería son un mismo negocio familiar en el que los cadáveres de los fallecidos son robados o usados por la falsa funeraria y acaban siendo vendidos para el consumo humano a restaurantes, como el Riverside Pavilion. Un restaurante asiático ubicado entre ambos negocios que cuenta con una red de túneles que conectan a través del alcantarillado con otro restaurante de la misma franquicia, situado al lado de las casas del estigio, un conjunto de ocho casas completamente abandonadas. Uno de los mitos asegura que los antepasados de la familia Romero ayudaron a escapar a las familias que residían aquí. La familia Romero en realidad no los ayudó a escapar, sino que mataron y acabaron con todos, hombres, mujeres y niños, en aquellos túneles, dando inicio a su leyenda. Curiosamente estas casas son denominadas las casas del estigio, y el estigio o el río estigia, en la mitología griega, es aquel que sirve como transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lo que sí está claro es que los restaurantes, la carnicería y la funeraria Romero funcionan como un único negocio, pero la pieza fundamental que acaba de encajar todo este macabro puzle es la tía Pulet, la mayor prueba de que en Little Haiti existe una cultura y tradición vudú. No en vano, en su casa encontramos símbolos como la sirena, el buey de tres cuernos, la chulie y la ambala, todos ellos deidades de la religión vudú, culto en el que muchos rituales requieren de sacrificios o partes del cuerpo humanas, que podrían proporcionarle perfectamente cualquiera de los tres negocios, para llevar a cabo sus hechizos y ceremonias. Pero todo esto no sería posible sin la inversión y manutención de Donald Love, otro conocido caníbal del juego, y que también resulta ser un cliente habitual de la familia Romero, a quien supuestamente paga para mantener a flote el negocio del canibalismo, en Vice City. Pero Little Haiti está plagado de leyendas, como la casa maldita que hay junto a la funeraria Romero y en la que se cree que habitan fantasmas y una araña gigante, vinculada con una leyenda real que tuvo lugar en la Catedral de Milán en 1751, otro mito del que hablaremos otro día, siempre que queráis saber más sobre uno de los barrios más aterradores y malditos de los videojuegos. El Monte Gordo o Mount Gordo es la montaña más maldita de todo GTA V, puesto que allí se puede ver cada noche entre las 11 y las 12 el espíritu de una mujer llamada Jolene Cranley Evans, condenada eternamente a aparecerse en la montaña en la que fue brutalmente asesinada por su marido, John Cranley, apodado como Jock, mientras realizaban senderismo en Mount Gordo. John quería dejar el condado de Blaine y trasladarse a Los Santos para cumplir su sueño de convertirse en todo un especialista de cine. Jolene se negaba en rotundo, pues ella quería seguir cuidando de sus padres y continuar con el negocio familiar. Ambos habían tenido muchos problemas y disputas durante su matrimonio. Pero aquel día, John perdió los papeles y empujó a su mujer acantilado abajo. Pero no murió en el instante, sino dolorosamente a causa de las lesiones internas que le dejó una espantosa caída. John fue arrestado e interrogado y pese a estar cubierto en sangre, la policía acabó concluyendo que fue todo un accidente. Sin embargo, justo debajo del fantasma de Jolene podemos ver, dibujado con su propia sangre, el nombre del asesino, Jock, el apodo de su marido John. Y dicen que en el campamento cercano, cada noche, se escuchan los gritos y el llanto de Jolene cada vez que ésta aparece. En el castillo del diablo, en GTA San Andreas, encontramos un enorme y misterioso agujero con seis bolsas para cadáveres y una camioneta abandonada. No se sabe qué contienen las bolsas, pero una de las teorías establece que Mary Beth Mabel aseguró en un programa tener seis maridos. Dijo que estos estaban a seis metros bajo tierra. El número coincide. Además, ésta emite desde algún punto cercano a esta morgue de arena y aseguró conducir una camioneta. Otras teorías apuntan que son los cuerpos de los incautos que trataron de adentrarse en el Área 69, o incluso van más allá y aseguran que en realidad son los cuerpos de los alienígenas con los que se experimentan en la base. Pero lo más seguro es que tan solo se trate de un guiño de Rockstar a los cientos de cadáveres que entierran las mafias de Las Vegas en los desiertos de Nevada. Pero el misterio no acaba ahí, ya que al lado está las brujas, un pueblo fantasma y uno de los lugares más aterradores de la saga, en el que se ha asegurado siempre ver a una anciana con una motosierra. De hecho, si escuchamos la radio de policía, aseguran haber encontrado a una mujer anciana completamente histérica que asegura ser una bruja. De hecho, el pueblo está ligado al fantasma de una que fue ejecutada allí y juró vengarse. Pero no es posible encontrar a ningún espíritu ni a ninguna anciana. Lo único que encontramos es un cementerio con exactamente seis tumbas. Y si lo atravesamos, al otro lado encontraremos el agujero del castillo del diablo a escasos metros, con los seis cuerpos en su interior. ¿Coincidencia? No lo creo, pero nunca sabremos la verdad. La Deep Web de GTA IV es uno de los lugares más aterradores, ya que podemos encontrar páginas muy macabras sobre un asesino en serie. Hay una página de contactos para conocer gente en la que podemos encontrar el perfil de un tal Eddie Lowe. Y otra página, Blog Snobs, con el mismo perfil, donde narra detalladamente los asesinatos que ha ido cometiendo. Pero podemos llegar a encontrarnos con él tras completar la misión del atraco al banco entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. Su comportamiento es bastante peculiar. Por suerte, podemos matarle tras nuestro segundo encuentro con él, ya que intentará asesinarnos a sangre fría tras confesar sus crímenes. Pero lo más acerrador de todo es que sus blogs seguirán actualizándose, pese a que éste está muerto. Así que o bien lo tenía todo planeado y ha programado esas publicaciones, o alguien lo está haciendo por él. La mina abandonada de GTA V es uno de los lugares más terroríficos del juego, ya que no se puede acceder a ella normalmente. Y solo podremos hacerlo con explosivos. Nada más entrar, encontramos el cuerpo de un hombre muerto con un traje de los años 40. Y junto a él, un rollo de película. Un misterioso asesinato sobre el que encontramos pistas escondidas por toda la ciudad. Frases arañadas en las paredes que nos acabarán conduciendo a otro cuerpo bajo el agua que pertenece a una mujer. La carta que encontramos en el despacho de Solomon Richard, si nos colamos en el estudio de madrugada, es la confesión del asesino, Fred Quincy, fundador de Fred Pictures, y en la que asegura que mató a Isaac, el hombre que encontramos muerto en la mina, al negarse a hacer una película de animación para Fred. También confiesa que tuvo que matar a su secretaria, ya que sabía demasiado y ésta amenazó con extorsionarle, revelando así la identidad del cadáver bajo el agua. También se cree que el cuerpo de la mina es un guiño a Cole Phelps de L.A. Noire, así como una referencia a la película Slasher de 1981, My Bloody Valentine, cuyos asesinatos tienen lugar en una mina. Pero el dato que más hiela la sangre es que si nos adentramos en las profundidades de los túneles, podemos oír pasos que no son los nuestros. Confirmando que la mina está maldita, tal y como lo están muchas en la vida real. Minas donde fallecieron cientos de víctimas, que buscaban oro entre 1895 y 1912, y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. El apartamento 3C de Vice City es uno de los más legendarios de la saga, pues en él encontramos un enorme maletín con bolsas de cocaína, además de una motosierra y un cuarto de baño completamente ensangrentado, donde ha tenido lugar una masacre. Aunque todo esto es un easter egg de la película Scarface y la mítica escena de la bañera y la motosierra. También es cierto que se ha vinculado al mito de la existencia del famoso asesino de la motosierra, que se oculta en algunos callejones de Vice City, algo que nunca se ha demostrado. Pero lo que sí existe es una entrada al mundo fantasma desde el apartamento 3C, un mundo aparte y subyacente al del juego, desde el que podemos movernos fuera de los límites del mapa. El Monte Chiliad es uno de los lugares más misteriosos de toda la saga, pues durante años ha encerrado uno de sus mayores enigmas, el indescifrable mural del Monte Chiliad, que encontramos en la estación de teleférico de la cima. Un mural plagado de símbolos que tienen su explicación racional. El hombre solitario en el ovni es Michael, y un reflejo de cómo éste se acaba distanciando y separando de su familia. El huevo representa a Franklin y simboliza su renacimiento, cómo éste empieza una nueva vida, y conoce el éxito después de conocer a Michael y Lester. Y el símbolo de Jetpack representa a Trevor y su pasado como piloto. La línea inferior conecta a Trevor y Michael, ya que se conocían en el pasado. Luego, la línea de Michael conecta con la de Franklin primero, ya que se conocieron antes, y la de Trevor lo hace después. Las líneas que siguen los caminos de Trevor y Michael son cortas, pues ambos pueden morir en los distintos finales del juego. La de Franklin es la más larga, porque es el único que no muere. Las 5X representan los logros que debemos completar para conseguir el 100% del juego. Y los rayos, una tormenta. Si observamos el mirador de madera que hay junto a la cima, veremos que en uno de los tablones hay un mensaje. Vuelve aquí cuando completes tu historia. Además, bajo la estructura hay un enorme ojo rojo, igualito al del mural. Así que si completamos el 100% del juego y regresamos al mirador durante una tormenta, ante nosotros aparecerá un enorme platillo volante, tal y como aparece representado en el mural. En San Fierro, San Andreas, una de las torres oculta un aterrador secreto. Hablamos de una de las más altas del juego y que tiene una escultura de una cadena de ADN. Encontramos en su interior un cartel de la empresa Zombotec, que asegura dedicarse a la investigación de un siniestro virus zombi. Los ascensores acceden a distintos niveles, y uno de ellos en concreto, a un laboratorio zombi en las profundidades de la torre. Esto no es solo un guiño a la saga de terror Resident Evil, sino la prueba de que Zombotec experimenta con seres humanos para crear un virus zombi. Y ni siquiera lo esconde, sino que abre sus puertas a todo el mundo que quiera presentarse como voluntario para sus macabros experimentos. La casa del asesino del infinito es uno de los lugares más espantosos de GTA V por la facilidad con la que podemos perdernos las atrocidades que pudieron cometerse en ella. A simple vista es solo una casa abandonada que parece haber sido quemada. Sin embargo, en las paredes podemos encontrar varios mensajes y referencias al número 8 y al infinito. No muy lejos de allí encontramos un recorte de periódico en otra casa abandonada que habla sobre Merle Abrams, conocido como el asesino del infinito, que acabó con la vida de ocho personas en el año 1999. Además de mencionar que falleció en la penitenciaría de Bolingbroke, donde si vamos encontraremos más pistas, no solo aquí, sino también sobre una roca, o pisadas ensangrentadas junto a la mesa de billar del Yellow Jack Inn en Sandy Shore. Lo verdaderamente aterrador es que si investigamos buceando el archipiélago de pequeñas islas al norte del mapa, encontraremos los ocho cuerpos de las víctimas que dejó el asesino del infinito, envueltos completamente de pies a cabeza, con un ocho grabado en sus estómagos, pudriéndose en las profundidades del océano. Cadáveres que ni la policía llegó a encontrar, siendo nosotros los únicos que podremos encontrarlo. Pero no recibiremos ninguna recompensa, solo el trauma de pensar cuántos asesinatos y misterios habrá aún sin resolver en el juego. La estatua de la felicidad de GTA IV es uno de los lugares más conocidos de la saga, pero también quizás el más extraño. Para empezar, la estatua sujeta un enorme vaso de café en lugar de la característica antorcha, y su rostro es parecido al de Hillary Clinton, ya que ésta trató de prohibir la saga GTA tras la polémica con el mod sexual escondido en el código del juego, llamado Hot Coffee, en el cual podíamos tener citas con nuestras novias, y luego mantener relaciones. Pero si entramos en el interior de la estatua, lo que encontraremos es incluso más extraño, un enorme corazón palpitante, indestructible, y su sola presencia es cautivadora. Porque lo más maravilloso de todo es que no tiene ningún sentido, simplemente es algo extraordinario y oculto, que sólo nosotros como jugadores podemos encontrar, y esa es la esencia de todos los secretos y mitos. de GTA, y de los de cualquier otro videojuego. Dale a like y suscríbete para más vídeos de mitos, misterios y leyendas de los videojuegos, y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de mitos de los videojuegos. mitos de los videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!